Pedro Uque es licenciado en Educación Media en Área de Ciencias Sociales por la Escuela Normal Superior de Campeche. Acompaña procesos de formación y reflexión en cultura e identidad maya en muchas comunidades originarias de la península de Yucatán a través de consultorías y facilitación de talleres en lengua maya. Es autor de diversos poemas y ensayos. Pedro es un actor social reconocido por su participación en movimientos, organizaciones y asambleas en la defensa de los derechos de los pueblos originarios, especialmente el pueblo maya. También es promotor en decenas de comunidades de los tres estados de la península de Yucatán de información veraz para fortalecer las luchas de los movimientos sociales mayas, como es el caso de la reconocida Asamblea de Defensores del Territorio Maya Muchxinbal. Si lo pronuncié mal, ahorita me dice. La cual asesora y acompaña a comunidades mayas en Yucatán afectadas por la imposición de megaproyectos fotovoltaicos y eólicos. Entonces, sin más, les cedo la palabra al compañero Pedro Uque, que tiene ahí un micrófono a ellos izquierdo. Muchas gracias. Adelante. Muy buenos días. Muy buenos días a todos. Agradezco en primer lugar la oportunidad que nos han brindado en esta ocasión para venir a compartir nuestra experiencia, nuestra lucha, nuestro caminar en la península de Yucatán. Como pueblos mayas, una de las cosas más importantes en nuestra vida es nuestra relación con la tierra. Los que somos de pueblos, los que somos indígenas, que crecimos en comunidades, pues aprendimos a construir una relación muy íntima con la tierra, con la milpa. Encontramos que la milpa es el espacio que nos sirve para crear la vida, para reproducir la vida, para alimentar la vida. Y bueno, desde muy pequeños descubrimos que la milpa es también la escuela en donde nos formamos, en donde crecemos, donde aprendemos el nombre de las plantas, a identificar cuáles son las que curan, a identificar cuáles son las que podemos comer. Y también identificamos a los animales, a los pájaros, igual, cuál de los animales nos alimentan, cuál de los pájaros nos alimentan. Y bueno, nuestro idioma, la lengua maya, pues está también muy relacionado con esto, porque como lengua originaria, es una lengua muchas veces onomatopéica. La voz de los pájaros es a veces nuestra palabra, o el comportamiento de los animales convierte en conceptos. Y así hemos ido construyendo la vida ahí en nuestras comunidades. Y a partir de aquí, nosotros empezamos a tenerle un valor, a reconocer el valor de esta tierra, de este espacio, que es un valor muy distinto al valor establecido por Occidente. Los valores que Occidente establece son valores económicos, son, todo quiere medir en dinero. Nosotros, tal vez porque no crecimos en ese ambiente, aprendimos a ver otro tipo de valores que no está fundado en el dinero. Por ejemplo, en estos estudios muy famosos, que se conocen como manifiesto de impacto ambiental, hacen una relación de maderas preciosas, como el cedro, la caoba, el guanacácleo, el chacá, cualquiera de estas maderas, y le sacan un precio de acuerdo a cómo está cotizado en el mercado. Y bueno, cuando viene un proyecto desarrollista, solamente toman en cuenta el valor de estas maderas y comparan el costo que se perdería frente a la cantidad de la inversión que se va a hacer en el proyecto. Y bueno, como el principio de ellos, si el proyecto cuesta mucho más que lo que se va a perder, pues el proyecto sí es viable. Entonces, cortan estas maderas. El problema es que no se trata solamente de estas maderas. El problema es que cuando llegan las maquinarias, hacen una limpia, barren con la hierba, barren con el bejuco que nos sirve para hacer nuestras artesanías, nuestras cestas, barren con las plantas medicinales, barren con las plantas que dan flores para la miel, para las abejas, y eso en la manifestación de impacto ambiental, pues no están consideradas, no se ven. Y hay algunas cosas así como hasta medio ridículas, porque dicen que si encuentran un nido en la zona donde se va a desarrollar, pues que agarrarían el nido y lo transfieren a otro espacio, a otro lugar, para que el pájaro no se vea afectado y regrese a su nido. Nosotros que crecimos en la milpa sabemos que esto no es posible. Sabemos que un pájaro apenas se le toca el nido, pues ya no regresa. Pero bueno, son cosas así que se consagran en estos estudios de manifiesto de impacto ambiental. El caso, pongo esto en contexto, porque hace algunos años comenzaron a llegar una serie de megaproyectos desarrollistas en nuestras comunidades, en toda la península de Yucatán y principalmente en el estado de Yucatán. Tenemos ubicado más o menos cuatro o cinco megaproyectos que han dañado sensiblemente el espacio, la comunidad, y han generado problemas ambientales y han generado problemas también sociales. Uno de los grandes megaproyectos tiene que ver con la generación industrial de la energía llamada limpia o renovable. Y bueno, están talando cantidades enormes de selva. Cada proyecto está ocupando 700 mil, 2 mil hectáreas de tierra, de monte. Y bueno, para que esto pueda funcionar, pues hay que barrer el espacio. Y entonces acaban con la hierba, acaban con los vejujos, acaban con la madera, pero también acaban con los animales, acaban también con los pájaros. Y bueno, acaban también con el acceso nuestro a ese espacio. Ya no podemos ir a buscar la leña que acostumbramos ir a buscar. Ya no podemos ir a buscar el agua en ese cenote donde estamos acostumbrados a llegar y sacar agua para nuestras ceremonias, nuestros ritos, porque hay un cerco fuerte y gente armada que vigila los alrededores del proyecto. Y esto nos impide llegar otra vez a estos lugares donde acostumbramos crear la vida, formar la vida y aprender, porque es el modo como nosotros estamos acostumbrados. Otro proyecto grande, desarrollista, tiene que ver con las granjas porcícolas. Hay granjas que tienen hasta 50 mil puercos que se producen. Bueno, toda la suciedad la canalizan a las aguadas o a los cenotes. Y esto pone en riesgo muy importante el agua y contamina lo que para nosotros es un espacio sagrado, es un lugar sagrado porque tiene que ver con lo que hacemos en nuestras ceremonias. No vamos a buscar agua en cualquier lugar, sino el agua que están en los cenotes, que le llamamos virgen, porque son lugares donde no se toman el agua por cualquier persona ni por cualquier motivo, sino únicamente para los eventos de ritos mayas que son por lo general agrícolas. Y bueno, ahí está el problema entonces del agua. Otro proyecto que también nos preocupa y nos ha dañado mucho es la siembra o el monocultivo de soya y muchas veces soya transgénica. Y en este caso hay un grupo de gente no yucateca que ha dañado miles y miles de kilómetros de selva y selva alta, tanto en Campeche como en Quintana Roo, que son los llamados menonitas. Estos señores tienen la costumbre o la especialidad de meter maquinarias muy grandes para barrer con toda la selva y bueno, convierten esos espacios en desiertos porque uno pasa y puede mirar kilómetros, miles de hectáreas completamente limpias y lo peor es que, o lo triste, es que cuando uno pasa por esos lugares como son grandes kilómetros de tierra desmontada, no se escucha el canto de los pájaros que estamos acostumbrados a escuchar cuando caminamos por el monte. Hay un silencio enorme, no escuchamos a los animales, no escuchamos a los pájaros y solo logramos ver como el viento de repente hace pequeños remolinos en esas grandes extensiones totalmente peinadas por maquinarias. Y bueno, todo esto ha sido un daño enorme que ha ocasionado en nuestra forma de vivir y bueno, dicen los especialistas que también esto repercute en el cambio climático y esto agrava la situación de nuestra vida. Otro proyecto que es igualmente danino es el llamado turismo verde o el turismo de alto impacto. Estos desarrollistas en este giro o en este campo llegan a los lugares donde hay fundamentalmente dos cosas, donde hay cenotes, donde hay lagunas, donde hay aguadas y donde hay sitios arqueológicos muy importantes. Y bueno, con una serie de trampas que voy a contar después, se hacen de la tierra y convierten esos espacios en un lugar donde hacen mucho dinero con el turismo. Y bueno, es también otro negocio que nos ha expulsado de nuestra propia tierra, nos ha arrinconado, nos ha marginado y bueno, son negocios que no han nacido de las comunidades, son negocios que vienen de grandes empresas, empresas que por lo general son así como extranjeras, hay algunas nacionales, pero igual son grandes empresas y que bueno, los beneficios que generan no son en ningún modo para la gente que vivimos en estos lugares. Hay otro proyecto importante, igual que está dañando el agua, que es la cervecería. Hay una cervecería en el poniente de Mérida, en uno de los pueblos cercanos a Mérida, que usa millones de litros de agua y bueno, el pueblo en donde está asentado comienza a quedarse sin agua. Ya se comenzaron a secar los pozos, ya se comenzaron a secar las cuevas donde hay agua por la gran cantidad de agua que está usando esta empresa. Y bueno, después de todo esto, cuando pensamos que el primero de julio del 2018, el pueblo mayoritariamente salió a manifestar cierta voluntad, pensamos que esto iba a mejorar, que esto iba a parar, que esto iba a cambiar, porque bueno, nos lo habían dicho en dos o tres campañas anteriores y bueno, pues resulta que inesperadamente nos llega la noticia de un tren maya para terminar de chingar con ese nombre. de tantas solicitudes que le hacemos al Estado para ayudarnos a desarrollar nuestro mundo como nosotros lo creemos, como nosotros lo pensamos, en ningún momento solicitamos un tren. Pero bueno, además le ponen este apellido, que bueno, yo decidí escribirlo con doble L porque creo que funciona más así y no con Y. la cosa es que esta palabra maya ya es una divisa importante. Es interesante que hay una línea de autobuses de una empresa grande que se llama Mayab la Riviera Maya en Quintana Roo, que es una cadena de hoteles turísticos de alto impacto que pues es Riviera Maya y de Maya no tiene nada. Y bueno, también hay otras cosas que a veces da un poco de pena decir, pero bueno, en la tentación a veces no la puedo soportar. Nos llega también un periódico que se llama La Jornada y le ponen maya y que tampoco no tiene nada de maya. Entonces el asunto es que después de todo esto nos llega el tren maya. Y bueno, esto pues finalmente nos viene a golpear muy fuerte porque también va a devastar, también se va contra los animales, también se va contra los pájaros. Y bueno, esto inmediatamente comienza a sentirse los impactos sociales porque siembra división entre la gente, hay conflictos por todo esto y hay un tejido que está tal vez no solo rasgado, sino herido y lastimado. En las comunidades se comienzan a dar enfrentamientos por todo esto. Y bueno, para ir concluyendo, voy a comentar, porque tal vez la pregunta que inmediatamente nos asomaría es, bueno, si ustedes aprecian mucho su tierra y por qué se la dan a los empresarios. Aquí hay un problema bien pensado desde arriba, que creo la compañera Gloria Muñoz le llama el manual del despojo. Hay una cosa muy importante porque hemos visto cómo las medidas que se han aplicado por un proyecto son exactamente las mismas medidas que se aplican en cada proyecto para el despojo y el arrebato de nuestra tierra. Esto tiene que ver con que llega el coyote, no sé si se entiende la expresión esta, y llega el coyote al ejido o a la asamblea comunitaria y dice, bueno, yo traje una mochila de dinero y muestra la mochila de dinero y ustedes pueden ser dueños de este dinero. Si aceptan, por lo menos hoy platicar con ustedes la posibilidad de prestarnos su tierra para cultivar para cultivar limones, para cultivar stevia, para cultivar plantas frutales y bueno, en esto no sería ningún compromiso, sino sería solamente una señal de trato que les demos su dinero. Les traemos aquí 200 mil pesos y se los dejamos para que ustedes puedan disponer de este dinero y la única cosa que pedimos es que ustedes nos firmen una lista de asistencia y después, si ustedes quieren, pues nos rentan su tierra, pero si no, pues nosotros dejamos esto como el agradecimiento porque ya se sentaron a platicar con nosotros. Y bueno, pues esto es muy tentador, sobre todo porque mucha gente o la mayoría de la gente en las comunidades no hablamos bien el español porque crecimos hablando maya, nuestra lengua materna es la lengua maya y bueno, hablamos de una situación de falta de comunicación y lo único que se entiende es que se nos va a dar un dinero si aceptamos platicar alguna condición de posible renta. Y bueno, la gente recibe el dinero, pasa a firmar su lista de asistencia y la empresa que tiene corrompido a muchos empleados en el RAM, en el tribunal y en la Procuraduría Agraria pues va y convierte estas firmas en una asamblea en la que se hace un contrato de usufructo y cuando regresan, entonces le avisan a la gente que bueno, pues gracias por la firma y que esta tierra pues va a comenzar a trabajarse porque lo que firmaron efectivamente era un contrato. Entonces, pues esto es como se ha dado la cuestión del despojo de la tierra y muchas otras estrategias que bueno, tal vez en otro momento vayamos comentando. Lamentamos esta situación, por eso decía al principio que agradezco mucho el espacio este que nos dan para venir hasta este lugar a decirles el sentir de nuestro corazón. Muchas gracias. Bueno, a la primera pregunta sobre la cuestión de los fondos públicos, cómo se coordinan con este asunto de los proyectos. Me parece que aquí, al menos en el caso de las energías renovables, hay una mecánica que es muy fea. Digo fea porque juegan con el recurso nuestro y hacen dinero al respecto. Tal vez no es necesariamente el fondo público. El asunto va de esta manera. Resulta que la empresa llega o rompe al comisario ejidal o a la directiva del comisariado ejidal, les ofrece grandes cantidades de dinero para que ellos puedan firmarle los documentos que necesitan y hacer el contrato. Y bueno, una vez que tienen el contrato, van al banco interamericano o algún otro banco y dejan como garantía el documento que acaban de hacer, que es el contrato. Y con esa garantía les dan dinero para venir a desarrollar su proyecto. Esto es una manera tan fea porque, bueno, finalmente ellos ni siquiera invierten nada, sino toda la inversión viene de nuestra tierra y de los mecanismos que tienen ellos para eso. Eso es por un lado. Luego, si queremos ver cómo el dinero público que se da en esto, tienen ellos asesores y ayudantes en las secretarías. Entonces, está, por ejemplo, la Semarnac, está el INA, está el INDEMAYA, está la CENER. Estas oficinas, pues, tienen empleados que acompañan a la empresa a hacer una serie de trampas. Entre ellas, la consulta, la famosa consulta, que no es más que un circo, un pretexto. Para empezar, ninguna ha sido previa. De hecho, sabemos que la consulta tiene que ser previa, libre, informada, culturalmente adecuada y de buena fe. Y ninguna de estas se ha cumplido. Entonces, tiene la CENER personas que van a las comunidades a hacer esa famosa consulta y ellos se encargan de convencer a la gente de las bondades del proyecto de la empresa, como si fueran los empresarios. Nos tocó, aquí en la Ciudad de México, venir a hablar en la CENER y nosotros dijimos, uno de la CENER es el que le hace el trabajo a las empresas. No, pues, que no es cierto. Pues, que sí es cierto, es por la novedad. Pusimos un orden. Es más, pensamos que no iba a seguir trabajando en este sexenio. Resulta que sigue trabajando en este sexenio y sigue haciendo lo mismo. No, pues, es que no tienen pruebas. ¿Cómo nos sacamos el teléfono y les pusimos la grabación donde este señor está hablándole a la comunidad convenciendo a la gente de las bondades del proyecto? Entonces, así han habido empleados del sector público trabajando para la empresa. Y hemos denunciado a algunos públicamente y hemos logrado que tenga repercusión por el proceso de corrupción que van siguiendo en estos lugares. Eso es, en parte, lo que nosotros hemos enfrentado respecto a los proyectos de energía renovable. Respecto a la Ashtabay, bueno, la Ashtabay es una de nuestras deidades allá en la península de Yucatán y esta mujer es la mujer defensora de las mujeres y de los niños. Entonces, esta Ashtabay vive en la ceiba. Su casa es la ceiba. Solo imagínense ustedes qué sentiría, qué pensaría alguien que está viviendo tranquilamente en su casa y viene una maquinaria y destruye su casa. Creo que podemos imaginar qué siente, qué piensa y cómo se entristece la Ashtabay. Pero además, la Ashtabay no es un asunto mítico solamente. La Ashtabay está en la voz de Euridimán, está en su copaje, está en lo que declara. Todas las mujeres que hoy en la península de Yucatán están defendiendo a las mujeres y están defendiendo su medio ambiente, están defendiendo a los niños. Es la voz de la Ashtabay. No es un asunto de historia, ni es un asunto de imaginación. Es una realidad, es una voz que venimos escuchando. Y creo que aquí está demostrado. Eso es un poco lo que quiero ver. Bueno, es un poco sobre Filiberto que salió aquí. Qué triste, ¿verdad? Que haya gente así. Qué lamentable que hayan indios que trabajan de indios para los no indios. Y esto es lo que creo que Filiberto ha hecho. Esto es una traición a su pueblo. Esto es vender a su pueblo. Y bueno, agarró ese mal vicio y lo lamentamos. Y la otra cosa que también quería comentar sobre la cuestión de cómo impacta en el medio ambiente esto. Bueno, cuando vemos kilómetros de tierra desmontada, pues esto es la muerte de las abejas. Esto es la muerte de los pájaros. Esto es la muerte de los animales. Y además hay otra cosa muy importante. Se está poniendo de moda que los empresarios manden avionetas para fumigar grandes extensiones de tierra. Y curiosamente, muchos de los terrenos que ellos tienen están pegados a las reservas. Y después de una semana, encontramos millones de abejas muertas. Encontramos pájaros muertos. Y el monte de la reserva ya se queda sin hojas. Todo se viene abajo. Entonces, esto es un impacto enorme. Y es así que los animales muchas veces, en su búsqueda de un nuevo hábitat que les permita vivir, salen sobre las carreteras y los están atropellando, incluyendo los aguares. Entonces, ayer vimos un cocodrilo sobre la carretera con la cabeza aplastada por los camiones. Estos son los impactos que se están dando. Y luego, el agua, tenemos un problema con el agua, se está contaminando. Un estudio que se hizo en Copelchen, por ejemplo, se vio que en la leche materna, lo que crían a los niños, tiene glifosato, un montón de glifosato. O sea, esto es terrible. Y no le paran, porque además, cuando uno, y aquí lo voy a tener que decir, ni modo, ya se me antojó. Cuando uno se atreve a decir, esto no es lo que decimos los mayas, que queremos, esto no lo hemos pedido. Te dicen, es que eres fifí, eres reaccionario, eres del pan, eres del tri, y nos descalifican, ¿no? O sea, es lamentable que haya una actitud de esta naturaleza, cuando no es la bandera del PRI que hemos ondeado, nunca. No es la bandera del pan que hemos ondeado, hemos ondeado las banderas de los pueblos. Y quien dijo que primero los pobres y los indios, hoy vemos que es primero las empresas, y no los pobres. Muchas gracias. Aplausos Aplausos Gracias.